Con la intervención de al menos 100 productores de la localidad, el próximo 7 de febrero se llevará a cabo la novena Feria del Pulque, en la comunidad de Ojo de Agua, en el municipio de Tlaxiaco. Este evento se realizará en el marco de la Feria Anual de Aquella Comunidad, que comenzará tres días antes, el 4 de febrero. De acuerdo con el presidente del comité organizador, Paulino Pedro Cruz González, se espera la visita de al menos 15 mil turistas. Va a ser una gran degustación de platillos regionales dentro de la Feria del Pulque. Tenemos también ahí las tortillas a mano, tenemos las personas que hacen los huevitos al comal, tenemos las salsas, tenemos actividades ahí gastronómicas que bueno, vamos a tener que darlas a conocer en ese momento en la Feria del Pulque. La Feria del Pulque es promover las actividades y, pues ahora sí, crear fuentes de empleo en nuestra comunidad, en la región directamente. El productor detalló que en esa localidad habitan 2 mil pobladores. De ellos, alrededor de 100 familias se dedican al cultivo del maguey. De acuerdo con el experto, el pulque se obtiene a través de la fermentación del jugo del agave. En la región de la Mixteca, un litro de pulque tiene un precio de 20 pesos. Nosotros queremos combatir la inmigración en la comunidad. ¿Qué hacemos? Traemos a dos personas acá quienes se dedican a comercializar y a vender el pulque en la comunidad de Tlaxiaco o en toda la región. Entonces, para esto, nosotros estamos preocupados por echar a andar este tipo de trabajo para la gente de nuestro pueblo. Quienes asistan a esta feria tendrán, además, la oportunidad de presenciar carreras de autos, motocicletas y degustaciones gastronómicas que forman parte de la fiesta patronal. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.